¿Quieres que lo devolviste un poquito? ¿Quieres que lo devolviste un poquito? No, pero si está el... Si está balanceando, va a estar para... Ya, yo creo que me tomaba el pan Bueno, ya está, espérate Bien, ya está grande Mira, mira ¿Cómo no te lo hago? ¡Teto! ¡Teto! ¿Qué hago? ¡Teto! 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 ¡Te loon todo! ¡Te loon todo! Mira, Lala. ¿Tenés tú? Mira. ¡Mira! ¡Oha! ¿Cómo dicen? ¡Oha! ¡Abrazo! 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 ¡No ponenlo aquí! ¡No ponen los teletubbies! ¿A mí me gustan los teletubbies? Mira, ya vienen. ¿A dónde se fueron los teletubbies? ¡Ay, mi pan! ¡Mi pan! ¡Abrazo! ¡Conejo! 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 ¡Diego! ¡Eh! ¡Ah Ya, apáguenlo Teletuji no está viendo el Diego, ¡apáguenlo dos ma! No está viendo el Diego No apago, ¿no? ¿Ah? ¡ units! ¡Por si no lo veís turbo! ¿Cuál te gusta? ¿Cuál? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál? ¿Ah? ¡Teddy! 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 ¡Caro! ¿A tu, tu? ¿Qué? ¡Sí! ¡Ahí no viene! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se huyó! ¡Se cayó! ¡Está duviendo! ¡Está duviendo! ¡Está duviendo! ¡Está duviendo! ¡Ahí no viene! ¡Pim, marín, dedo, pingüe! ¡Cucaram, macara, que tipiri, pues! ¡Pim, marín, dedo, pingüe! ¡Cucaram, macara, que tipiri, pues! ¡Pim, marín, dedo, pingüe! ¡Pim, marín, dedo, pingüe! ¡Pim, marín, dedo, pingüe! ¡Pim, marín, dedo, pingüe!